Hoy exploraremos un tesoro natural que ha cautivado a la humanidad durante siglos, el propóleo. Este compuesto, producido por las abejas, no solo es fascinante en su origen, sino que también alberga una serie de beneficios asombrosos para nuestra salud. También conocido como pegamento de abejas, el propóleo es una sustancia resinosa y pegajosa que las abejas producen a partir de las yemas, la savia o las flores de algunas plantas. Lo usan para sellar y proteger la colmena de las enfermedades y parásitos. Para su obtención por el hombre, el apicultor coloca unas planchas perforadas sobre los cuadros de la colmena que las abejas van tapando en su afán de reparar la colmena pensando que tiene desperfectos. Posteriormente, se retiran y se someten a congelación con el fin de poder separar el propóleo de la cera y de otras sustancias que lo contaminan. El color del propóleo depende de la floración y de los orígenes de las sustancias que las abejas hayan utilizado para crearlo. El propóleo ha demostrado ser un potente agente antibacteriano y antibírico, ayudando a fortalecer nuestro sistema inmunológico y protegiéndonos contra diversas infecciones. Sus propiedades antiinflamatorias pueden contribuir a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando síntomas como, por ejemplo, la artritis. Gracias a sus propiedades cicatrizantes, se puede utilizar para acelerar la recuperación de heridas y quemaduras, promoviendo la regeneración de tejidos. Se ha observado que el propóleo beneficia la salud respiratoria, siendo útil en el tratamiento de afecciones como resfriados, gripes y problemas de garganta. Al ser rico en antioxidantes, ayuda a combatir los radicales libres, contribuyendo así a la prevención de enfermedades crónicas y al envejecimiento prematuro. Algunas de las formas de consumo son las siguientes. Por vía oral, se puede tomar extracto de propóleo puro o diluido en agua. También mediante infusiones, diluido en leche, en jugos, en tés. Se suele hacer una toma de tres veces al día, media hora antes de las comidas. O una dosis que varía según el producto, siempre hay que mirar al fabricante que nos lo proporciona, pero suele oscilar entre 10 a 12 gotas por toma. Esto es útil para prevenir o incluso tratar enfermedades respiratorias, como gripes, resfriados, sinusitis, bronquitis, etc. Se puede utilizar para hacer gárgaras con extracto de propóleo diluido en agua para aliviar el dolor de garganta, la inflamación de las amígdalas, la afonía, faringitis, etc. Por vía externa también podemos aplicar el propóleo sobre la piel en forma de crema, en forma de ungüento, de loción o incluso de jabón para tratar heridas, para tratar quemaduras, eczemas, acné. Incluso la psoriasis también responde bien a este producto. También podemos usarlo en forma de champú o acondicionador o mascarilla para fortalecer el cabello y prevenir la caspa y la caída del cabello. Podemos también hacer inhalaciones con unas gotas de extracto de propóleo y vapor de agua que nos va a ayudar a descongestionar las vías respiratorias, aliviar la tos, nos ayudará con el asma, la rinitis, etc. Pero también puede tener algunos efectos secundarios como irritación, reacciones alérgicas, o interacciones con algunos medicamentos, por lo que es recomendable tomarlo de acuerdo con la prescripción de su médico.